¡Suscríbete! 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 Elicottero Reyken, ¡in sequencia! ¡Suscríbete a ¡Arng profit! ¡Vamos! 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 ¡No, nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muoviamoci! ¡No, nos vamos! ¡Vamos! ¡Vai gol por Angel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volca troia! ¡Eh! Cos'è, sei un po' claustrofobico. No, Buck, non hai l'ascensore a preoccuparmi. È l'altezza. Non la reggo. Che cos'è? Uno scherzo del cazzo. Perché? È bella. Adoro questa canzone. Finora tutto bene. Faccio strada. Andiamo, Racker. 30 minuti. Si è avuto il cazzo quattro. Penso. È questo che è il tando. Fortress, qui Tomston 4. Ripetete, per favore. Ripeto. Impossibile mantenere la posizione. Evacuazione impossibile. Avete trenta minuti per tornare all'imbarcazione. Ripeto, avete trenta minuti per tornare all'imbarcazione. Fortress, chiudo. Elicottero con la mafia. La vie più riuscita. Avete trenta minuti per tornare alla session. уетola. Quattro enhanced. Quattro. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ce l'abbiamo fatta! ¡Credo di sí! ¡Suscríbete al blocco stradale! ¡No sembra che ci sia! ¡Rev! ¡Di qua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una zona di guerra! ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¡Porza! ¡Un accidente! Esto es una guerra civil. ¡Cavoli! Esto posto es fuera de control. ¿Sfondi una puerta abierta? ¡Gracias! ¡Guide, ayúdame! ¡Nos tenemos que ir a la pierna! ¡Habéis, nosotros mismos! ¡Nos tenemos que ir a la pierna! ¡Guau! ¡Psst! ¡Amica! ¡Bene! ¡Ci serve il vostro aiuto! ¡Occhi aperti, Recker! ¡Calmati, Pac! ¡Questi non sono nemici! ¡Come stai! ¡Ni oma! ¡No, no sé! ¡Cay! ¡Ni o! ¡I canso no mamien! ¡Viva dalla finestra! ¡I wish him no! ¡Vogliamo arrivare al fiume! ¡Machang ha i carri! ¡Nessuno entra o esce dalla città! ¡Anche noi andiamo al fiume! ¡Ci sono la tia di carro in giro! ¡Eccone uno! ¡Machang è troppo forte! ¡Siamo in trappola! ¡Potete aiutarci! ¡Tu proteggi tuo figlio! ¡Forza, muoviamoci!